Feliz Navidad y Feliz Fiesta y Feliz Año Nuevo, que lo pases con tu familia super, 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 super bien, que te quiero mucho, 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 hasta el infinito, hasta más allá del infinito y de las estrellas y de la luna y del cosmos. Muchos besitos cariño, para ti y para toda tu familia, que te quiero, que te adoro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Merry Christmas!